Fondo que acaba de pasar en el cuarto tribunal. Sí, buenos días. En el día de hoy estábamos conociendo el juicio de fondo. Un proceso de asesinato. Se estaba acusando a tres imputados. El tribunal acogió nuestras conclusiones y nuestros alegatos y declaró no culpables a nuestros representados. ¿Quién representa? ¿Quién en este caso? Eudio y Vázquez, Rubén Miguel de la Cruz y Rondi y Mauricio. ¿De qué caso hoy que estamos hablando? Estamos hablando de una muerte que ocurrió en Ibaje en el año 2021. ¿Cuál fue la sentencia? Sentencia absolutoria. ¿A los tres? A los tres. ¿Dónde está el doctor? Licenciado Ángel Lucián Rodríguez. ¿A quién usted representa? A los tres imputados. Ok, muchas gracias.